Seguimos sin abandonar nuestra amiga la vaporera porque también la vamos a emplear en la siguiente receta. Vamos a hacer plátanos al vapor caramelizados. Efectivamente, una receta poco usual porque la verdad es que los plátanos te los sueles comer tal cual, como mucho los doras en una sartén, pero que sepáis que también se pueden cocer y que les queda una textura muy particular. Hombre, con chocolate siempre. Pero cocidos al vapor les queda una textura muy diferente, lo vais a ver. O sea que esto es bastante original. Sí, sí, sin duda. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Pues vamos a repasar los ingredientes que son muy básicos, veo. Tenemos aquí cuatro maravillosos plátanos de Canarias, lo podéis hacer con banana si queréis, pero el platanito de Canarias es el platanito de Canarias. Necesitaremos también dos cucharadas soperas de azúcar de caña integral, unas avellanas, nuez moscada, ralladura de naranja y luego un poquito más de azúcar para caramelizar. Además de una sorpresita que tenemos por ahí. Vale. Y que es importante, perdón. Ya, pero no la desvelamos. Lo que yo veía así os quedáis con la intriga de ver el plátano en un formato... Eso es. ...inusual y además, eso, con esa sorpresita. Vamos a cebarlo. Además, puro estilo Julián Lago, que cebaba, ¿te acuerdas? En la máquina de la verdad. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pues cuando iba a decir el resultado final, no se vaya. Cierto, cierto. Pues a lo mejor fue el precursor de lo que han ido luego tomando, como nota, los programas de corazón, ¿eh? Especialistas en cebar. Bueno, pues vamos ya. Ya hemos cebado lo suficiente. Claro que sí. Vamos a empezar. Ahora vamos a cebarnos nosotros, exactamente. Vamos al lío. Y lo que vamos a hacer es cocer con agua. Igual que antes hemos cocido con el vapor de la cebolla que da sabor aquí, bueno, tenemos la piel del plátano, porque eso es importante. Vamos a cocer el plátano con un papillot natural que es su piel. Eso es. Sí, no vamos a pelarlos. Su propio envoltorio. Eso es. Y queda perfecto. Hay que estar atentos. A ver, eso es, porque aquí si no te la juegas, ¿no? Sí. Digamos que puede estallar el plátano. Tanto como estallar no va a pasar, pero sí que se raja, claro, el plátano se infla cuando cuece, se raja y lo que puede pasar es que cuando abras la olla todo el plátano esté desparramado, porque se queda con una auténtica textura de puré. He exagerado con esto de cebar y el género televisivo, he querido yo un poco... Cuidado que estalla la banana. Exacto. Sí, me he puesto un poquito así dramática, ¿no? Sí, sí, sí. Crear tensión. Un poco equipo de investigación, claro que sí. Muy bien, pues aquí nada. Como hacían los del tomate. Eso es, pues nada, aquí simplemente decir que hay que estar atentos, va a costar desde que levanta el hervor unos 5, 6, 7 minutitos que cueza. De todas maneras, de vez en cuando, pues a los 4 minutitos te pasan, levantas, todo en orden, todo en orden. Vais a ver que la cáscara empieza a cambiar de color, tocáis un poquito y si está blando, si estaba tierno. Sí, 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 claro. A veces que ya si está blando. No, no, no. Escuchas y si está blando. Si está blando, dile que se calle, ¿no? Exacto, que se calle y entonces ya lo puedes cocinar, ya paras el fondo, ¿vale? Muy bien, ponemos la tapadera y que se cocine. Por aquí mientras está. Esto por aquí. Tenemos acompañamientos. Azúcar. Todos buenísimos, ninguno malo. Nuez moscada, que suena muy raro con el plátano, pero el caso es que plátano y nuez moscada, ¿a qué te lo imaginas bien? Me lo estoy imaginando, sobre todo con el ingrediente secreto. Claro que sí, ¿eh? Me lo imagino más. Sí, 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 sí. Yo no digo nada, ¿eh? Es muy importante la memoria gustativa y hay veces que no has probado algo, pero te imaginas, luego hay veces que te llevas sorpresas, ¿eh? Pero dices, esto con esto me da a mí que tiene que estar muy bueno. Y el plátano y la nuez moscada, pues oye, nos da a nosotros que tiene que estar muy bueno. Mira, pues yo creo que eso es un poco la base de la innovación en muchos cocineros, ¿no? Aquello de la memoria gustativa, ¿lo has llamado tú? Pues sí, la memoria gustativa es fundamental. A ver, lo que hace es ahorrarte también mucho trabajo, porque un cocinero que está empezando, pues para él todas las mezclas de sabores son nuevas. Alguien que lleva cocinando mucho tiempo y que ha ido a comer a muchos sitios, no hace falta que cocine, sino que pruebe. Sí. Me he explicado mal. Pues con eso ya tienes una memoria que dices, esto con esto puede que funcione. Esto con esto, complicado lo veo. Pero bueno, luego te llevas sorpresas, ¿eh? Oye, estamos tocando aquí el terreno de la neurociencia y todo, ¿eh? Bueno. Sí, sí, la memoria. Sí, sí, sí. El reconocimiento de sabores, cómo influye en nuestro comportamiento. Ay, Tana, tú con los colores, con la ropa, esto con esto no va a pegar, esto con esto seguro que sí. Sí, 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 pero luego hay veces que eso experimentas y dices, mira, este hallazgo no lo sabía yo. Claro que sí. O se lo ves a otra persona y dices, anda tú, pues sí que funciona, yo no me lo hubiese puesto en la vida. Sí. Oye, bueno, y hay un montón de sentidos, bueno, un montón de sentidos. Los cinco, si queremos, entran en juego en la cocina, ¿eh? Pues eso pasa en la cocina muchas veces, que tenemos memoria, pero te lleva sorpresas. Yo la primera vez que conocí, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo una salsa. A ver, cuéntame. Que se llama el Mole Poblano. Es una salsa mexicana que lleva más de 20 ingredientes, especias de todo tipo, chiles, atutiplén y lleva entre sus ingredientes además chocolate. Y entonces ves rodeado de todo eso y es una salsa salada. Y lleva cilantro, lleva clavo, lleva de todo, chiles de tres tipos, madre mía, un batiburrillo de ingredientes, pimientas. Y claro, es difícil imaginarse el chocolate, ¿no? Pero, este aquí que provee el Mole Poblano, eso sí, hecho por un mexicano. Y qué cosa más buena, deliciosa y además lo más increíble de todo es que dentro de tener 20 ingredientes, notabas desde el primero hasta el último. Es un hallazgo, ¿eh? Sí, eso muy complicado, muy complicado. Que se note todo. Claro, así que no deja de sorprenderte y eso es maravilloso, pensar que hay cosas que son imposibles de mezclar y luego están muy ricas. Vamos a echar un vistazo, a ver cómo va, a ver si... Mira, ves cómo empieza a cambiar de color la cáscara. Sí, está sudando aquí. Sí, al final casi no transparenta, pero pierde mucho el amarillo que tiene, se oxida. Y el plátano, no os penséis que se oxide, el plátano se queda perfecto. Muy bien, vamos a dejar que cueza más, ¿eh? Sí, poquito más. Esto está todavía muy tieso, así que no está hablando. No está... Vamos a dejar que hable. Sí, de verdad, soy la última. Ay, no ibas a dejarlo escapar con una segunda vez. No, no, y lo que te queda. Muy bien, la avellana está picada, luego cuando el plátano hable, entonces ya veremos. A ver qué nos cuenta. Esto es de lo que hablábamos, esa rajita, pues ahí hemos estado atentos y en cuanto se ha abierto esa rajita, como la de los otros plátanos que ya hemos retirado, pues hemos parado la cocción. Vale, o sea, hay que evitar el resquebrajamiento total. La explosión, porque si no empieza a salirse el plátano a fluir y se acaba poniendo en la vaporera. Con cuidado, porque esto quema y ahí te das cuenta de que el vapor se hace... Y de verdad. Exacto, a 100 grados, como poco. Muy bien, tenemos aquí el plátano. No te la juegues, conserva las yemas de tus dedos. Sí, menos mal que tengo caída. Pero tened cuidado en casa si lo hacéis porque quema mucho. Bueno, el plátano le queda una textura, ya veis, maravillosa. Ay, sí. Te lo podrías comer así tranquilamente, pero le vamos a dar un plus. Y pasa una cosa curiosa. Por supuesto. Cuando está cocida así, y es que pierde mucho dulzor. Por lo que sea, cuando queces el plátano, lo pruebas y ya no te sabe tan dulce, pero vamos, para nada. Y es una fruta que sabe dulce. Normalmente sí. De por sí. Así que se lo tenemos que recuperar. Le tenemos que dar un poquito de dulzor. Todos los problemas, todos los males vengan por ahí. Eso es muy padre y muy bien. Es verdad. Esa mía, que todos los males sean así. Ay, por Dios. Lo importante es la salud. Ante todo. Le ponemos la avellana, le ponemos también un poquito de azúcar, le ponemos la nuez moscada, como no, ese toquecito maravilloso. Ahí está, un golpecito. Ese toque que hemos dicho que no era tan previsible. No, no, desde luego, la nuez moscada en un plátano no suele entrar. Hemos arriesgado ahí, ¿eh? Pero el caso es que funciona y luego me lo dirás. Y chafamos hasta que nos quede una papilla bien finita. Bueno, ya lo tenemos, ya ha perdido además temperatura, aunque sigue estando calentito, pero ya se puede probar y además creo que lo pruebes ahí, Aitana. Muy bien, esta es la parte de mi trabajo que más me gusta. Con la avellana, con el toquecito de la ralladura de naranja y con la nuez moscada. Rico, que tiene una textura muy particular. Rico no, riquísimo. Qué guay, me encanta. Como si fuera un anuncio, pero que es igual. Y además me gusta que no hayas dicho lo de rico no, lo siguiente, que me pone muy nervioso. Pues es que a todos se nos escapa esa coletilla, ¿eh? A todos, sí, es verdad. A ti también, seguro. A mí alguna vez también. A ti alguna vez. Pero rápidamente digo, no, siempre hay un adjetivo para lo siguiente. Claro que sí. Muy bien, ponemos por aquí una bolita y aquí llega la sorpresa. Claro, vamos aquí a jugar con el contraste de temperaturas, de sabores, de texturas. Fijaos, bolita de helado de vainilla. Una bola generosa. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a cubrir con el plátano, ralladura de naranja y con la avellana. De tal manera que cuando hinquemos la cuchara, si no lo decimos al comensal, pues se va a llevar una sorpresita. Agradable, claro. O sea, son las sorpresas buenas. Sí, sí, sí. Uno quiere en la vida. Exacto. Las malas no. No, puedes poner un chile, pero no es lo mismo. La cucharita. Ahí está. Ponemos por aquí el plátano. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es caramelizar. Claro. Muy bien. Hay que ser rápido porque obviamente el plátano está muy caliente y empieza a derretir el helado en cuanto entra. Con lo cual ponemos por aquí azúcar de caña integral. Ahí está. Y caramelizamos con el soplete. Con la ayuda de nuestro soplete. Muy bien. Ahí está. Perfecto. A ver. Rápidamente le damos. La punta del soplete siempre es donde más calor hay. Así que nos alejamos hasta que veamos que la punta encaja. Y ya veis que se carameliza. Oye, sí. Lo he visto. El recipiente es de pírez. Es importante. Bueno, el recipiente tiene que ser de un cristal grueso porque si pones un cristal finito puede ser que, plas, pete con el calor. Y ya que no nos ha explotado antes el plátano, pues que no nos explote el envase. Un poquito más de ralladura de naranja. Recipiente. ¿Qué aroma sale por aquí? Ahí tenemos. Qué aroma, qué aroma. Recordad, hincas la cuchara hasta el fondo y te llevas el platanito y el helado de vainilla por el mismo precio. Hacedle caso aquí a Daniel y Danzo. Bueno, ¿qué es esto? Pues plátano caramelizado al vapor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!